¡Suscríbete al canal! La familia era pobre y siendo adolescente empezó a trabajar dando clases y tocando el piano en cafés y bares para ayudarles. Fue un gran virtuoso del piano para el que compuso numerosas variaciones, baladas y piezas pequeñas. También compuso canciones para voz y piano a lo largo de toda su vida, siendo un gran maestro en este género. Brahms creó diversas y muy importantes obras para coro y orquesta, denominadas sinfonías corales. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la canción de Kuna. La canción de Kuna La canción de Kuna